¿Qué tal? ¿Y Pacares? ¿Qué tal? Y sin más cuentos, apuntas directo, en medio del alma Ahora tú, llegaste a mí, ando, sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Ahora tú Llegaste a mí Dicen que se sabe si un amor es verdadero Y sin más cuentos, apuntas directo, en medio del alma Ahora tú Ahora tú Llegaste a mí, ando, sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero